Dios te bendiga, querido hermano. Hoy una vez más el Señor nos sorprende con su palabra, nos sorprende porque es un Dios de amor, de misericordia, porque hoy nos da una nueva oportunidad. Tiendo a decirle mucho a las personas que se confiesan que es importante el día de hoy, el momento que estamos viviendo. Ya lo que sucedió ayer, lo que hicimos antes, no es que no importe, simplemente que el Señor olvida nuestros errores, olvida nuestro pasado para darnos paso a una nueva vida, a un nuevo ser, digámoslo así, aun cuando el ser, dirán los filósofos que puede que no cambie o si cambie, pero el Señor nos invita a poder recordar que el amor de Dios hace todo nuevo. Por eso nuestro ser puede transformarse en un ser de santidad, digámoslo así. Yo sé que todas estas palabras que estoy usando puede que no sean las más adecuadas, pero lo que quiero decirles hoy es que el Señor simplemente nos ama, simplemente está dando su vida por nosotros en cada instante. Y hoy el Señor nos lo recuerda con este evangelio maravilloso. Lleva por título La Mujer Adúltera, del Evangelio de Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Todos conocemos este texto, lo hemos escuchado miles de veces, pero llegar a comprenderlo y llegar a descubrir que cada uno de nosotros nos encontramos no solamente en el lugar de la mujer adúltera, sino también en el lugar de los otros hombres. ¿Cierto? Primero, porque el Señor nos recuerda que todos somos pecadores, que dentro de nosotros hay maldad, digámoslo así, pero detrás de esa maldad el Señor nos ha infundido a todos un espíritu de amor, un espíritu de Dios, un espíritu de santidad. Antes de la maldad está la santidad. La maldad ha sido algo que ha llegado a nosotros porque le hemos abierto las puertas. Me llama la atención cuando muchos sacerdotes y otras personas hablan acerca de los exorcismos, de los espíritus, de todo eso, y hablan de no abrirles puertas al demonio. A veces creemos simplemente que es hacer quién sabe qué cosas para qué. Lleguen un espíritu y lo arrebate a uno y lo tire al suelo o lo pongan a caminar por el techo o cualquier cosa. Pero resulta que no necesariamente tenemos que hacer tanta cosa. A veces con el solo hecho de darle paso al demonio en el sentido de mentir, de envidiar, de tener malos pensamientos, de cosas que parecen sencillas, de dejar de orar. Ya estamos abriendo las puertas al demonio. Estamos dándole la posibilidad. Siempre pongo el ejemplo de una botella que está llena, digámoslo así, de Coca-Cola y le empiezas a echar agua. Se va disolviendo y cuando vengamos a ver solamente queda el agua. Así pasa con nosotros muchas veces. Tenemos nuestro cuerpo que está lleno del Espíritu Santo por la gracia, el bautismo y la confesión. Y empezamos a echarles pecados. Cuando venimos a ver ya queda en nosotros como esa conciencia de nada más pecar. Y es una situación bastante compleja. Escuchaba en una homilía al Padre Abraham que está en Manaure y decía algo. Y es que cuando estamos en el pecado es muy difícil salir de él. Solamente nos queda como dos opciones, decía él. Una, orar mucho a Dios para que su gracia y su misericordia nos permita abandonar la situación de pecado. Y dos, fuerza de voluntad. Son las cosas que necesitamos muchas veces para seguir adelante. Queridos hermanos, el Señor nos da a nosotros toda esa fuerza. Por eso en la confesión renovamos nuestro bautismo. La confesión es el mejor exorcismo que puede existir en toda la vida. Es lo mejor cuando se hace en plena conciencia de lo que se está viviendo. Porque es dar un paso de la vida de pecado a una vida de gracia. Nos abrimos a la gracia cuando somos sinceros en la confesión, cuando exponemos nuestra alma. Es verdad que el Señor la conoce, pero hace falta muchas veces reconocerlo y ponerlo delante de Dios. Y hoy el Señor nos invita a eso, a poder descubrir lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros. A veces creemos que no podemos salir del pecado. Y no es que no podamos, es que no queremos salir. Es que nos agrada, en pocas palabras, seguir en el pecado. Por eso no avanzamos, por eso nos cuesta tanto vivir en la oración para poder abandonar el pecado. No cogemos la Biblia porque preferimos estar en el pecado. Llámenle pecado cualquiera. Chismosear, envidiar, pelear, soberbia, orgullo, prepotencia, desobediencia a los padres, lo que sea. Hoy el Señor nos hace, queridos hermanos, un llamado muy importante y es a una vida de santidad. Que dejemos de juzgar al hermano, que son las dos posiciones de hoy. Primera, la de estos hombres que llevan a esta mujer porque la han sorprendido pecando. Cierto, hasta ahí va bien. El problema cuál es? Es cuando estos hombres se ponen por encima de esta hermana, porque es una hermana en el fondo. Y la juzgan, la condenan. O sea, se creen con el poder y la autoridad de decir esta mujer debe morir. Ese es el error de muchos de nosotros también, de juzgar. Siempre les pongo ejemplos fuertes. Por ejemplo, en nuestro país, que alguien haga algo malo y sale en las noticias. Lo primero que decimos es, ojalá le pase algo malo o le hiciéramos esto. Y resulta que el Señor nos invita a amar y a perdonar. ¿Por qué? Por lo que Él dice. El que crea estar libre de pecado, que tire la primera pieza. No somos mejor que nadie. Te lo recuerdo. No somos mejor que nadie. Al contrario, el Señor nos invita a ponernos a los pies de los demás. Nos invita a hacernos sencillos, obedientes, pobres, humildes, despreciados. Desecho de los hombres ir a San Pablo. Pero lo dice frente al Señor Jesús. Jesús ha sido ese despreciado, desecho de los hombres. ¿Quieres seguir al Señor? Tienes que ser lo mismo. Despreciado y desecho de los hombres. Nada de fama, nada de congratulaciones, nada de esas cosas raras. El Señor nos invita a descubrir que muchas veces no podemos avanzar porque nos hemos vuelto jueces del hermano. Nos creemos mejor porque pronto vamos a la iglesia, porque soy el cura, porque hago el rosario, porque medio leo la palabra, porque medio escucho, no sé, algún evangelio por ahí. Pero no somos mejor que nadie. Hoy el Señor nos invita a no juzgar, a abandonar el juicio. Y también nos invita a que seamos como esta mujer adúltera. Porque en el fondo, si nos damos cuenta, somos unos adúlteros. ¿Qué significa eso? Antiguo testamento, cuando nos vamos allá al adulterio, hacía referencia a la idolatría. O sea, hemos cambiado al Señor por otros dioses en D minúscula. Hemos cambiado al Señor por bobadas o por falsas felicidades que nos roban la gracia y que al final nos ponen tristes, destruyen nuestro corazón y nos hacen ser seres infelices. Por eso hoy el Señor nos dice lo siguiente, dice incorporándose, Jesús le dice a la mujer, o sea, a cada uno de nosotros, ¿dónde están? O sea, ¿nadie te ha condenado? Ella responde, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Es lo que nos dice el Señor en las confesiones. Si el Señor no nos condena, ¿por qué tenemos que condenar a los demás? Si el Señor nos perdona, nos devuelve su gracia, levantémonos, comencemos una vida nueva, empecemos a orar, que mañana vas a caer. O sea, preocúpate por vivir hoy la santidad, mañana ya veremos y mañana nos levantamos otra vez. Pero hoy seamos santos. Que el Señor te bendiga, te guarde, te protege, te acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una buena jornada y si se te da la confesión, maravillosa.